La infracción está en la... hay un link ahí, creo que el comunicado lo sacan, donde está el link de la CONAT y el link de la suspensión provisional. Que nosotros también publicamos primero por disposición de la UADA en la página web de la comisión. Y el ICODE lo que hace es que ellos copian esa información y la pasan al comunicado. Entonces, ahí en la página de la CONAT está la infracción, que es la 2.1, el Código Mundial. Sí, aquí dicen que es la 14.1.2 y la 14.3. Esos son la obligación de publicar. Eso se conoce como la divulgación pública, que tenemos que hacer, las NADOS. Pero la sanción está en la página web nuestra. Ahí está el... ahí vamos publicando los que están sancionados definitivamente y los que están sancionados provisionalmente. Entonces, ahí nosotros, en la partecita, yo se la puedo indicar, no hay ningún problema porque ya eso es público, ¿verdad? Pero para que ustedes lo corroboren, lo cotejen con información de la página de la CONAT, la web. Sí, aquí estoy. Hay una pestañita donde pones sanciones. Sí, es que yo creo que el comunicado, me parece que solo pusieron la página de la CONAT, no le pusieron el link directo a sanciones. No hay que entrar a la pestaña. Sí, aquí ahora sí ya me metí. Exactamente, es que en el link nada más aparece la página principal y un caso de Henry Figueroa. Eso me están comentando ahí, pero ya lo vamos a arreglar, ya las compañeras están trabajando en eso para poner, además de ahí la de la CONAT, poner la página de link. Sí, aquí está que es... La pestaña, ¿verdad? Ahí está el 2.1 que es presencia de sustancia, ahí se indica la sustancia también. Sí, esteroides, anabolizantes, androgénicos, metenolona y metabólicos. Metenolona es la sustancia, exactamente. Es la sustancia que aparece. Ah, ok. Es un esteroide, SS1, una clasificación de sustancias prohibidas en un S1. Ajá. Que son las sustancias prohibidas en esa clasificación. Y por ejemplo, el caso de él... Anabolizantes y esteroides, ¿verdad? Y el caso de él, ¿ahora tendrá que mostrar defensa o esperar ya que la CONAT lo sancione? Exacto. Ahorita inicia la gestión, lo que nosotros le conocemos como gestión de resultados, que es el proceso sancionatorio. Ya le notificamos, él tiene siete días para la apertura de la muestra B. ¿Verdad que eso está en la norma? Siete días para la apertura de la muestra B, si desea abrirla, pues tiene ese plazo para indicar en nuestro laboratorio que el deportista se acogió a su derecho de defensa y solicita la apertura de la muestra B. Y en veintiún días él tiene que contestar ya la acusación, ¿verdad? ¿Qué se le hace? Y si no, ya recibe la... Y si él, después de esa, él hace la acusación, en esos veintiún días se opone a la acusación y el siguiente paso del procedimiento es ir a una audiencia definitiva, que es donde el tribunal del ICODER, Tribunal Nacional de DOPAJ, es el que conoce el caso de él, ¿verdad? Que es totalmente independiente de la comisión. Perfecto. La comisión figura como órgano acusador, es como una fiscalía, ¿verdad? Ajá. En materia penal, en materia sancionatoria, en DOPAJ, la comisión, las NADOS, las Organizaciones Nacionales de DOPAJ de cada país, son las que hacen las acusaciones y las que, digamos, representan a la Organización Mundial de DOPAJ. ¿Ustedes ya les han llegado todas las pruebas de la Vuelta a Costa Rica o todavía les hacen falta algunas? Nos faltan, nos faltan todavía, sí, sí, nos faltan porque nos van entregando por orden de misión. Entonces, salimos de sangre y estamos con orinas. Ya nos falta mucho, pero sí todavía nos quedan algunas pruebas que nos envíen. Y, por ejemplo, en este caso de Amil, ¿eso fue encontrado por sangre o por orina? Por orina, ellos son orinas. Y sangre son casi que inmediatos. ¿Verdad? Sangre, así como van llegando, el laboratorio tiene, por norma, que irlas procesando, ¿verdad? Entonces, orina, en la primera semana, prácticamente que tiene que tener ya todo, todo analizado. Y ellos nos van notificando casi que en la primera semana. Sangre es así, ¿verdad? Sangre es casi que de inmediato. Los laboratorios tienen prioridad por el estándar internacional de Guadalajara. Y porque la muestra también puede sufrir algún, algún, digamos, algún deterioro, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, el laboratorio le da prioridad.